Hola, ¿qué tal? Los jóvenes ya no pisan las iglesias, los jóvenes ya han abandonado la iglesia, no quieren saber nada de Dios, etcétera, etcétera. Esto es lo que cree mucha gente. Pero en medio de esta verdad a medias surgen iniciativas sorprendentes. En Madrid, hace unos años, pues empezaron a reunirse un pequeño grupo de jóvenes y luego venían más y empezaban a cantar, empezaron a componer canciones y lo centraron todo en la Eucaristía. Y, por ejemplo, la adoración eucarística, que algunos podían pensar que era una cosa que alejaría a los jóvenes de la iglesia, pues resulta que era lo que les acercaba. Y algunos, pues efectivamente, a lo mejor sustituyeron la adoración eucarística, pues cosas más sociales, más humanas, entre comillas. Y lo que han visto, precisamente, es que muchas veces sus iglesias se han vaciado. Y las que han recuperado la esencia, la Eucaristía, el amor a Dios, el amor de Dios, pues han visto cómo eso actúa como un imán. Y, como les digo, a pesar de que parece que hay una desbandada de jóvenes de la iglesia, en otros sitios los jóvenes han empezado a volver. Y este grupito del que les hablaba fue creciendo. Se llama Hakuna. Muchos de ustedes ya habrán oído hablar de él. Y a lo mejor incluso se pregunten, ¿qué es esto de Hakuna? ¿Qué ha pasado? ¿Es solamente una moda? ¿Es un grupo consolidado? ¿Lo aprueba la iglesia? Lo vamos a ver en este siguiente documento. ¿Cómo, en medio de esta aparente deserción de tantos jóvenes, de tantos fieles cristianos, cómo pequeños grupos, cada vez más numerosos, como es el caso de Hakuna, se han ido extendiendo? Y lo que empezó como un grupo pequeño en Madrid se ha extendido ya por todas las ciudades, o por muchas ciudades de España, y ha saltado ya a muchos países del mundo. La fórmula aparentemente es sencilla. Música, adoración eucarística, vivencia cristiana, cercanía a Dios, nada tremendamente novedoso. Pero quizás a vueltas las raíces, esa autenticidad es lo que está haciendo que los jóvenes vayan y descubran algo en Hakuna. Vean este vídeo y van a entender por qué. Música, adoración eucarística, vivencia cristiana, cercanía a Dios. La misericordia está en esta casa. La misericordia está en esta casa. Te amante, te iría a Dios. Música, adoración eucarística, vivencia cristiana, cercanía a Dios. Matata es como problema y entonces Hakunas no hay entonces surge un poco de las JMJ cuando tenían que ponerle nombre al grupo de música porque en aquel momento no había una estrategia ni ningún plan simplemente fue ponerle un nombre al grupo de música que estaba componiendo las canciones que rezábamos las canciones lo contarán un poco después con music pero son poner palabras a nuestro rezo en música para ayudarnos a rezar mejor ese significado de no hay sí que ilustra un poco la forma de vivir en el sentido de que es Cristo el que nos da vivimos de todo lo que nos da Cristo y de nada nuestro lo nuestro lo damos a Cristo para que para que él lo santifique y que sea él el que actúe en nosotros y no nosotros y ahí empiezan a hacer un poco todo sobre todo pues esa parte tan especial y que identifica tanto a Hakuna que es la música porque dedicábamos mucho tiempo a poder ensayar las canciones que luego íbamos a a cantar de las adoraciones que íbamos a tener ahí en ese viaje pues ya todos los días teníamos nuestra obra santa y bueno y ese es como el gran inicio o el inicio y luego a raíz de ahí pues nos hemos ido dando cuenta pues que el Espíritu Santo ha ido un poco moviendo y lo que ha diado y pues puede ser un carisma pues ya nació ahí y quizá nosotros no éramos del todo conscientes y que poco a poco pues vamos como como desvelando y dándonos y siendo conscientes Hakuna no nace a raíz de una estrategia y no de habernos sentado y pensar qué queremos hacer sino que ha sido un poco el Espíritu Santo a través de la vida la que nos ha ido dictando lo que somos y lo que hacemos muchas veces se dice pues Hakuna tiene mucho éxito en sus actividades y la realidad es que hombre lo tenemos pero porque atiende a cuál es la demanda de la gente y cuando nosotros lanzamos ciertas iniciativas no deja de ser lo que el Espíritu Santo suscita a las personas y nosotros pues hacemos y respondemos por tanto van haciendo así el Espíritu y el carisma nosotros como nuestra misión básicamente es bueno somos una familia eucarística que queremos vivir la fe juntos y seguir a Cristo juntos de una determinada forma pero básicamente es eso seguir a Cristo en familia y para ello pues tenemos muchas iniciativas o medios entre ellos está la música está la formación pero vamos como lo básico es seguir a Cristo en familia yo creo que todo éxito es prematuro o sea el éxito es ser santo y entonces que de momento nosotros lo que hacemos es seguir a Cristo de nuestra a nuestra manera de lo mejor que podemos y en ese seguir a Cristo lo mejor que podemos en dejarnos dejar al Espíritu que actúa en nosotros es cuando la gente te pregunta ¿qué te pasa? yo quiero también eso que tienes y a través y ese en ese quiero lo que tienes nosotros lo único que damos es pues lo que lo que podemos y hacer ese estilo esa esa estética o al final es cuidarlo lo mejor que pueda vamos no porque tengo que hacer algo sino porque me sale dentro como consecuencia del centro que es Cristo siguiendo a Cristo pues me sale dentro voy a hacer esto de la mejor forma posible y la mejor forma posible pues es hacerlo bello es hacerlo bien y que todo sea verdad deben armar lío dentro y fuera de las parroquias por ejemplo si la música les parece aburrida compongan ustedes canciones con letra y ritmo alegre como hicieron esta con la misericordia que me gustó mucho gracias y esto que les voy a decir no es demagogia la iglesia los necesita y en serio lo digo alto y claro una iglesia sin jóvenes no es iglesia la segunda palabra es alegría la alegría tiene esa línea de autenticidad que enseguida se la conoce a la alegría no se la puede falsificar nunca un joven que no sonríe no es verdaderamente un joven déjense invadir por esa alegría contájenla la verdad es que en Hakuna siempre hacemos el esfuerzo por no contar es decir es verdad que es inevitable hacer previsión saber a cuantos hay que preparar para comer hay que pero hacemos un esfuerzo de verdad porque no importa que participen en las actividades miles que uno entonces sí que es verdad pues para poder hacer un poco con una imagen de donde esta Hakuna hay sí que en España estamos en 33 ciudades con distintos grupos en cada ciudad con casi 80 horas santas y estamos en distintos templos parroquias en conventos dependiendo de cada realidad de cada grupo también fuera de España estamos en 10 países 10 países que serían en México en Argentina en Ecuador en en Bélgica en Francia en el Reino Unido en Luxemburgo en Italia bueno estoy diciendo en Irlanda estoy aquí diciendo un poco en algunos de estos de estos países en varias ciudades y la verdad es que cada día pues lo que decimos antes la misión es seguir a Cristo y contagiar lo que vivimos y en ese contagio que son pues de boca a boca de amigos que participan y quieren llevar esa forma de seguir a Cristo a su ciudad pues van surgiendo van surgiendo nuevas cada día o sea justo están comentando escribiéndonos que querían empezar en en Canarias por ejemplo hace poco y bueno lo que sí que insistimos es que para que para que empiece Hakuna en un sitio tienen que vivir la forma de seguir a Cristo la forma que nosotros hemos vivido aquí entonces pues a través de esa participación van apareciendo nuevos grupos que siguen a Cristo pues tenemos muchas actividades voy a intentar hacer un repaso así como muy esquemático el objetivo de todas es seguir a Cristo en la vida o sea llevarlo a lo concreto no como algo teórico sino como algo muy vivido entonces tengo que empezar por la por la adoración ya que llamamos horas santas que es donde donde nos juntamos todos para pues pues para adorar a Cristo y y desde ahí desde lo que recibimos en en ese estar con él en ese adorar después poder llevarlo al mundo entonces en esos grupos es donde donde se bueno se nos da todo y y desde la adoración siempre tenemos una una charla de formación previa que que suele ir en torno a unos a unos temas y después de después de la formación que suele ser breve tenemos la adoración y después también el pues irnos de cervezas por por eso de después llevarlo a los demás llevarlos a los demás que empieza por por llevarlo a con quien estoy adorando ¿no? decimos vivir de rodillas ante Cristo hostia para después también vivir de rodillas ante el prójimo y entonces esto es como de donde nos nutrimos y después tenemos como muchas distintas actividades por ejemplo otra de ellas son los revolcaderos que llamamos llamamos así porque consiste en revolcarnos en un tema ¿no? entonces que a veces puede chocar un poco el nombre pero el objetivo es por un lado formarnos en ese tema facilitamos una bibliografía que se va renovando cada año y que es común a todos los revolcaderos y en esta bibliografía con este texto intentamos desgranarlo meternos dentro del texto y qué quiere qué quiere decir ese texto además de esto también en el revolcadero se genera como una verdadera comunidad que también que siga Cristo en las horas santas al final en algunas ocasiones son muy numerosas y es difícil el cuidarse más de tú a tú se generan relaciones y por supuesto que se da pero esa intimidad en la que puedes compartir desde lo que lo que más te preocupa hasta hasta una duda de fe o de o una duda de doctrina que después siempre está apoyada por sacerdotes que apoyan a los revolcaderos entonces estos se reúnen quincenalmente además de esto de estos grupos de revolcaderos también tenemos lo que llamamos godestops que son ejercicios espirituales de fin de semana o retiros de fin de semana como según la terminología y estos estos godestops siempre giran en torno a un tema también de formación entonces hemos tenido por ejemplo en torno a las bienaventuranzas entonces todos los textos y toda la dinámica del godestop está dirigida a ese tema las bienaventuranzas la humanidad de Cristo el año pasado fue la Trinidad y este año está en la liturgia estos godestops los hacemos en distintos sitios en algunos casos son acompañados por comunidades contemplativas entonces hemos hecho en buena fuente el Sistal en Yesu Comunio la gran mayoría y también algunos con hermanitas del Cordero con distintas con dominicos también entonces que también nos aportan su forma de vivir la fe que siempre enriquece mucho y también especialmente después del COVID hemos tenido algunos también en la sede de Hakuna aquí en el estudio de las Rozas en Valencia y en Cifuentes que también tenemos un convento que nos cedió a la diócesis allí creo amor sentir esperos como me gusta seguirte sintiendo dudas estando frío sintiendo miedo como me gusta como me gusta crecer amarte y esperarte bueno bueno Hakuna Group Music como ha explicado antes Miguel nace cuando nace Hakuna la música está presente desde el principio y sigue estando presente y es una pieza fundamental al final la frase que lo refleja a la perfección es cantamos lo que vivimos y vivimos lo que cantamos y está presente en las letras de todas las canciones que al final son escritas por jóvenes que simplemente le ponen palabras a lo que ellos sienten cuando se arrodillan ante la hostia en las oraciones entonces pues al final una característica de la música de Hakuna es que es muy actual porque al final está escrita y compuesta y cantada por jóvenes y entonces pues como lo que viven es el mundo en el que están pues los estilos de música pues son muy variados pero son muy actuales y eso llama mucho la atención a la gente y pues no sé de momento hay cuatro discos estamos a punto de empezar a sacar el quinto y hay pendientes otros dos más y pues nada muy contentos y muy ilusionados de que la música pues ayude tanto a acercar a Dios a la gente a todo el mundo y luego aparte de los discos con Hakuna Agro Music también hemos hecho conciertos en distintas salas hace ya unos años en Nayo y Esla en Madrid en Luz de Gaze en Barcelona hace poco hicimos uno en Vista Alegre que fue increíble y luego lo que hacemos también cerca de la Semana Santa la Semana de Pasión solemos hacer un concierto con uno de los discos que se llama Pasión precisamente que tiene compuesta una canción para cada estación del Via Crucis y nos ayuda muchísimo a prepararnos para esa Semana Santa y este año lo volveremos a hacer será seguramente el lunes 4 de abril y lo vamos a hacer en varias ciudades o sea lo se va a hacer en Madrid pero luego también en todas las ciudades donde está presente o sea no en todas pero en bastantes ciudades donde está presente Hakuna y Hakuna Agro Music Quiero volver a nacer en ti Quiero volver a nacer en ti Quiero volver a nacer en ti Oh 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 Ahora soy libre Oh 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 Ahora soy libre Porque tú me haces libre Todos mis pecados Arden En el fuego de tu amor Nos hemos lanzado este año con el Sol College el College del alma ¿Y por qué nos hemos lanzado con esto? Pues un poco como te comentaba antes nace a través de la sed que tiene la gente de formarse de una forma u otra y esa sed se manifiesta muchas veces de forma implícita o explícita Nosotros decidimos montar este College pues con un objetivo que además es el lema del College que es disfrutar de ser persona y con el deseo de que todas las personas que puedan acudir a este College y ahora te explico un poco o qué cursos hay pero puedan embarcarse en un viaje en el que puedan responder o se les faciliten las herramientas para responder a las grandes preguntas de la vida ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y para esto pues sí que habíamos pensado como distintas ramas del conocimiento intelectual que pueden asomarse o dar luz a estas grandes preguntas Aunque eso es un conocimiento intelectual tratamos que no seque en el conocimiento intelectual sino que todas las personas que vayan ahí tengan una experiencia y que pase todo todo el conocimiento que se imparta por así decir parta de la experiencia y que sea un punto de inflexión en las vidas de cada persona Entonces bueno pensábamos que había distintas ramas del conocimiento que podían ayudar a acercarse a esa verdad La primera es la teología y el poder descubrir cuál es la verdad de mi ser y del ser de cada persona Luego había otra rama que es el arte que es a través de la belleza también poder conocer la verdad Luego otra rama que es la antropología el poder conocer a la persona y quién soy yo como persona como mujer como hombre y y se me olvida alguna más no y básicamente son estas tres bueno perdona y luego estaría que con esto esto ya lo teníamos de hace tiempo pero lo hemos enmarcado dentro del Sol College que es el ser relacional que son los máster prematrimoniales que hacemos aquí en Hakuna y básicamente pues está divido de momento así el college como te decía como esto nace de la sed de la gente pues esto es así hoy y mañana pues a lo mejor será de otra forma o nacerán nuevas iniciativas La parte de antropología que entra Solwick y Tacones Rotos también nace como de esta necesidad y en concreto de jolín de la necesidad de ver a chicas en concreto empezó por chicas pues que no se encuentran a ellas mismas así perdidas rotas y como con muchas inseguridades y de ahí pues se detectó esta necesidad y entonces empezamos con la Solwick que son cuatro días que nos vamos pues a una casa ahí un poco apartada y nos centramos en sanar las heridas del alma todo lleva como un hilo conductor que se centra mucho en la hostia cada día hay tres horas santas y es como un poco la unión de la parte más humana y la parte de Dios entonces lo llevamos dos psicólogas para poder dar ese apoyo de pues de soy humano me cuesta esto sufro esto y no sé qué hacer pero somos conscientes de que de que la psicología y de lo humano tiene un límite bastante limitado y entonces ahí es cuando cuando pues lo dejamos todo en sus manos o sea desde el primer día primer día de la primera Sol Week ya dijimos esto se nos ha ido de las manos no es nuestro o sea nosotras no vamos a poder llegar a eso ese objetivo de sanar las heridas del alma no es cosa nuestra y entonces está siendo muy bonito hemos hecho cuatro ediciones en las que las chicas realmente salen encantadas más que nada o sea ellas te lo cuentan en plan no me ha solucionado la vida o sea mi vida sigue exactamente igual pero pero me siento amada y tengo paz o sea pues todas las circunstancias que vivo son las mismas pero las vivo con paz porque te sabes acompañado te sabes amado y como de ahí ya pues vas ordenando y cuidándolo todo entonces no sé está siendo está siendo muy chulo está siendo un regalo bueno pues los compartiliados son un poco como llamamos a los proyectos de acción social los voluntariados y realmente este nombre viene de lo que vivimos un poco en ese momento al final es un momento en el que compartimos en el que en el que crecemos juntos y nos enriquecemos unos a otros o sea al final yo creo que la idea es que no queremos ir a dar y tampoco queremos que esto se haga por una especie de buenismo o por un cumplimiento moral o algo así porque se perdería toda la grandeza que tiene sino que al final y no tendría sentido entonces al final es muy sencillo se trata un poco de amar y de amar con todo el alma a la persona que tengo enfrente y a las personas con las que voy a hacer un compartidiado y luego también una parte que es la parte de dejarme querer de dejarme amar porque al final muchas veces se habla de cuando estamos haciendo un voluntariado un compartidiado en el fondo es egoísta porque tú recibes más de lo que estás dando porque lo haces por ti pero es que realmente si estamos hablando en términos de amor es que funciona así yo he sido creado para amar y para ser amado entonces pues es como funciona realmente y si además nos creemos el misterio de que el a mí me lo hicisteis es literal y que Cristo se encarna en las personas que están sufriendo pues es que es lógico que el amor que recibamos vaya a ser mucho mayor del que nosotros podemos dar porque somos limitados y luego al final yo creo que el compartidiado nos ayuda mucho a entrenar o la entrega en el compartidiado nos ayuda mucho a entrenar nuestra sensibilidad a entrenar el amor de forma que esto no se quede en un ámbito concreto en o durante el compartidiado sino que luego lo podamos llevar a otros ámbitos de nuestra vida que si ese amor es real va a ir cambiando transformando mi vida y yo lo voy a llevar a mi día a día el día al día le pasa su mensaje la noche a la noche se lo susurra en Hakuna estamos locos por buscar la belleza en todo entonces ya no solo en nuestra vida sino en cómo cuidamos las cosas que hacemos entonces la parte más visual claramente al final es pues la música bueno visual la música no pero la decoración de las horas santas o incluso los diseños de la ropa de la tienda de Hakuna que bueno que es benéfica y va todo destinado a los proyectos de la fundación yo creo que en cualquier proyecto incluso en los compartidiados en cualquier proyecto en el que se embarca Hakuna la belleza va siempre como acompañándonos o sea porque al final si en Hakuna estamos enamorados del dios bello pues lo que queremos es llevar la belleza a todo el mundo ya sea en cómo comunicamos en cómo enviamos un mensaje de whatsapp en un vídeo en la decoración de las horas santas en una canción en una gorra da igual que haya belleza en todo yo creo que es lo principal que al final el lenguaje Hakuna es un lenguaje que está dirigido y que quiere ser accesible para todos o sea para el que no ha ido de una hora santa en su vida y no tiene ni idea de quién es Cristo hasta para uno que tiene mucha formación y que entonces es un lenguaje accesible y que está muy en el mundo por eso yo creo también es como está hecho por jóvenes pues al final es los términos que utilizamos un poco pero es eso yo creo que es estar hacerlo accesible a todos la misericordia en esta casa la misericordia en esta casa ya lo dijo Juan Pablo II que se puede ser moderno se puede ser actual y a la vez profundamente fiel a Cristo no es que sea antagónico es que debe ir de la mano se puede ser del siglo XXI y ser un joven un chale de 16, 18, 20 años y claro que se puede ser profundamente cristiano a veces a la falta ir a contracorriente ya lo sabemos pero se puede ser cristiano es más se debe ser cristiano y estos chicos de Hakuna lo están demostrando con música con instrumentos con vídeos muy bien hechos con conciertos utilizando el lenguaje musical del siglo XXI que es válido es perfectamente válido están acercando la fe a otros jóvenes de su edad lo han dicho muchos santos que los que mejor evangelizan a los jóvenes son los propios jóvenes y eso es lo que están haciendo desde Hakuna busquen Hakuna en internet si están interesados busquen porque como les digo probablemente en sus ciudades o incluso en sus países ya haya grupos de Hakuna ya haya parroquias donde estén reuniéndose comunidades de este nuevo movimiento y les espero aquí en un nuevo programa de Crónicas de Hoy en Creo TV ¡Gracias por ver el video!